Buenas noches amigos, quiero saltarme la parte de los chistes para lanzarles dos pasteles. Hola a todos. Aquí Wekato Hispano con otro video loquendo. Después de varias semanas pensando en un tema para hablar, decidí dar mi punto de vista sobre el anime. Advertencia. Este video solo representa mi opinión personal sobre este tema, todos los comentarios y críticas serán totalmente bienvenidas, si ven que digo algo que no les parece, sean libres de manifestarlo. Empezaré preguntando, ¿qué onda con el anime? En el caso de Youtube es excesivamente popular. Además de encontrar capítulos de cualquier serie, hay también videos musicales, parodias y un sinfín de cosas relacionadas. Tomando como referencia a otro sitio, en este caso de Viamtar, podemos ver que está inundado de anime, en esta página puedes subir y encontrar dibujos. Les aseguro que si buscan cualquier cosa. En los primeros resultados habrá una versión anime de lo que buscaron. Es increíble la cantidad de cosas que hay sobre esto pero ahora me enfocaré en hablar sobre el anime de televisión. Debo admitir que nunca fui fan de las caricaturas japonesas, a excepción de Ranma y medio. La primera temporada de Pokémon. Kirby. Y uno que otro episodio de Dragon Ball. Hubo una época en donde solía ver Dragon Ball diario, y no me perdía ningún capítulo. Pero una cosa que me dejó traumado es que en las escenas de batalla se tardaban como 5 episodios en terminarlas. Solo se la pasaban viéndose unos a otros dramáticamente y pensando en cómo se iban a matar. Sobre todo me acuerdo de un episodio donde al planeta le quedan 5 minutos antes de que explote, pero fue eterno a la batalla. Al investigar detalladamente llegué a la conclusión de que todos los animes son lo mismo. Ah, no me creen verdad? Pues juzguenlo por ustedes mismos. Ahora les voy a contar de que se tratan algunos animes. Eidy. Una niña huérfana trata de buscar la felicidad en la Europa del siglo XIX. Randy. Un niño huérfano trata de buscar la felicidad en la Europa del siglo XIX. Neon Genesis Evangelion. Adolescentes confundidos son los elegidos para salvar al mundo del apocalipsis. X-1999. Adolescentes confundidos son los elegidos para salvar al mundo del apocalipsis. Fuerza G. Adolescentes confundidos son los elegidos para salvar al mundo del apocalipsis. Los Caballeros del Zodíaco. Adolescentes confundidos son los elegidos para salvar al mundo del apocalipsis. Mattinger Z Adolescentes confundidos son los elegidos para salvar al mundo del apocalipsis Sailor Moon Adolescentes confundidas y con uniformes son las elegidas para salvar al mundo del apocalipsis Guerreras mágicas Adolescentes confundidas y con uniformes son las elegidas para salvar al mundo del apocalipsis Y la lista sigue y sigue Bueno creo que ya no tengo nada más que decir Recuerden comentar y dar su opinión acerca del tema Hasta la próxima mis niños Eres una McDonald's, no una zorra